El fútbol te regala momentos inolvidables y este es uno de estos, lo llevaré guardado en mi corazón, este recebimiento, se lo agradezco de todo corazón, yo sabía que me querían pero nunca esperé que tanto, así que muchas gracias, prometo de dar todo de mí para estar al 100% y darle alegría a ustedes, porque si yo disfruto, ustedes puedan disfrutar, así que muy agradecido, les deseo lo mejor y que Dios los bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.